¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ¿Cómo la estás pasando? Creo que excelente, hoy te traigo una combinación sumamente efectiva con el Opción Hoy Pincelada se convierte oficialmente en un niño Opción Porque me voy a ocupar con dos para poder hacerles este video, ¿sí? El Opción de verdad que es mil veces mejor que esto, ¿sí? Si solamente tienes un Opción y un Ocho Cochi, de verdad que el Opción esta que te voy a mostrar es una bestia Primer consejo, cuestión de módulos Si tienes Pulsar, porque también es efectivo con Pulsar, vas a utilizar dos Nuclear Amplifiers Y si es con estas armas, puedes utilizar una reparación amplificada o dos Nuclear Amplifiers Lo que no puede faltar es el Lance Stand y el Rompe Escudo, ¿sí? El Rompe Escudo necesario, vas a matar Tifon, Dagon, a nivel competitivo, los Dagon los vuelves cheat a los Ocho Ophion Eso van a ser tu objetivo, es limpiar la zona Las armas, la Pulsar funciona muy bien, pero si quieres matar 8 coches, estas nuevas son las que están demenciales Esto es lo más play to win que hay en el juego en este momento El Drone, esta pieza es clave al igual que el Lance Stand, al igual que el Rompe Escudo Y este Drone me va a poder hacer recuperar vida y me va a dar más velocidad cuando hago kills Esto es sí porque sí necesario, ¿sí? El piloto, este piloto tiene que ser, así no tengas a nivel 1, este es el piloto que tienes que utilizar Porque te va a dar antisigilo, entonces vas a matar al Lance y vas a matar también al Imugi, al Loki A cualquier vaina que tenga antisigilo, también al Crisis Entonces vas a tener posibilidades de matar prácticamente a todos los robots que están en ligas altas Habilidades interesantes acá, destructor y la que se llama conductor agresivo y conductor agresivo persistente Esas dos habilidades te van a dar más velocidad y necesitamos más y más velocidad Ayer me tocó una batalla de clan vs clan, el clan mío era de EOS, no me acuerdo cuál clan era Pero la cuestión es que fue en contra del clan Extinction, que es un clan muy bueno de Android Y yo utilicé solamente dos bichos de estos y jugué muy bien, me hice 4 millones y pico Espero que te guste esta clase de contenido, no se te olvide darle like, suscribirte al canal Y este video lo hago porque hay gente que está usando la opción, hay demasiadas opciones en el juego Y esta combinación te va a permitir a ti estar un paso adelante Joder, estoy comenzando una batalla ya perdida, como quien dice Ah, 4 balizas de ese clan se largó aquí y dijo, no yo me largo loco, yo me largo Y este, este qué, no yo me quedé sin internet o es un hacker Todo es posible hoy en día en War Robots Todo es posible mi gente, bueno no, ya le di asistencia, no sé qué carajos pasó de verdad Vamos a ver si matamos a este man rápido, sí Esta combinación es la más letal que yo he probado para matar todo Es más, el ocho cochi tenía dos y me los quité Y tengo ahora puro jofión porque es la forma más fácil de matar al ocho cochi sin problema alguno O sea, sin tanta complicación, sin nada, sí O sea, lo mata súper bueno Este man, fíjate, tengo rompe escudo y me lo llevo un solo golpe No hay que darse mucha mala vida Este Mugi si no vuela lo mato exactamente Si no vuela, uff loco Ahí me pongo el escudo, como les digo el escudo es importantísimo Para que no te maten ya que no vas a poder recuperar vida Yo no sé qué carajo, el juego anda todo bugueado O yo ando todo bugueado, pero yo no tengo el símbolo de internet O sea, el típico símbolo de que no tengo internet Ok, no sé qué es esto, esto es una pelota, esto es un Demeter Aquí lo va a dar, allá hay alguien apuntándome, ya lo vi Un bot, un sniper Pero mira mi equipo, loco, o sea, qué está pasando con los equipos gente Que no saben jugar, o sea, qué están ustedes sintiendo en los gameplays y estas cosas Porque yo lo que siento es que la gente no hace un carajo No hace un carajo No juega, no va por balizas No sé qué carajos están haciendo, para ser sincero Ok, este man cómo corrió, ¿no? No me jodas, no me jodas la vida Voy a matar a este man allá para ver si puedo accionar una Es importantísimo accionar estas clases de naves, ¿no? Es importantísimo, para que no me maten Es sumamente importante Ok Y este que me anda persiguiendo desde hace rato Yo no sé qué carajo, tuvo un opión Tuvo vainas así, ¿no? O sea, no es que yo lo mate con un bichito esto solamente Sino que, de verdad Lo he visto con varios robots meta Ok, este es otro camper, no mames, loco Voy por el titán, voy por el titán Porque es lo que... Bueno, no, ya voy por este, voy por este Voy por este porque este es más sabroso de matar Ok Ok, allá viene el tífon molesto Pero yo me voy a poner una nave O sea, la nave es tan importante Que sin la nave, que yo les digo No es lo mismo, ¿no? Ni cercano a nada Ni cercano a nada Déjame matar el tífon este No puedo tener un enemigo por ahí Rondándome la espalda Y voy a dejarme matar este titán Si es que me deja, ¿no? A ver, la nave, la nave, la nave ¡Ay! Dejé Dejé de apuntarlo No, ya me jodí Ya me jodí, me jodí La nave, la nave es lo único que me puede salvar Listo Es sumamente importante la nave Para que esto funcione sí o sí No mames, loco He ido por tantas balizas Yo no soy el típico niño fion Que no va por un carajo, ¿no? Este dejó de volar una vez Loco, pero tú tienes O sea, tú tienes que ver Dónde carajo están los enemigos, ¿no? Porque yo veo que hay un titán De esto que te hace volar Ahí cerca de mí Y no caigo ahí Pues, o sea, tampoco es que me voy a donar así tan fácil Mira Aquí vienen, aquí vienen todos Todos me quieren matar, loco Y ahí la nave Si caí mal, la nave De una La nave es Importantísima La nave es sumamente importante Mira, mira cómo aguanté con la nave No mames, loco Lo que hace falta aquí es Ir por balizas O sea, no puedo seguir matando a la gente Si no voy por balizas Ok Uff, Living Legend No mames, loco También se la estoy creando Pero sabroso Ok Allá van a hacer volar a mi amigo Y nos robamos de balizas No, yo por más que intente Yo por más que intente ir por balizas También están pasadas, ¿no? Mi equipo Aquí me pongo al frente Para que no mate al titán que estaba allá No lo mate Y yo me pongo el escudo El escudo es El escudo Este escudo es una maravilla En contra de la meta No mames Y míralos Allá Es que mi equipo da asco No va por balizas, loco O sea Vayan por balizas, loco Vayan por balizas No todo es hacer daño O sea, yo estoy haciendo daño Pero porque También voy por balizas Quiero ver en qué posición Que de las balizas No es posible que la gente En día campeón Y no va por balizas Se ponen esos titanes Para poder campear de lejos Ok, ya están cambiando allá Hay que matar a ese man a jugo Hay que matarlo O hacer lo imposible por Tratar de Es una pelota para más colmo Con un chale de su madre Bueno No sabía que el tipo Iba a hacer esto Pero mira No va a ir por balizas El man este No va por balizas Míralos El IQ de él No le da para ir por la baliza O sea Yo sé que queda él solo Pero no podemos arriesgarnos A no ir por la baliza O sea Es algo básico 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 del juego Las balizas Primero aseguras las balizas Que la kill Porque Mira Yo vine por la baliza Y me hice la kill Aprenda a jugar Tú que estás ahí Con ocho coches No me jodas loco ¿Cómo ven esta vaina? Esto Es lo mejor Que yo he probado Ayer me salió un clan Un clan El clan Extinction Y yo quedé con otro clan Un clan No me acuerdo De Pay to Winners De ellos Yo estaba probando Las SPAR Pero tenía dos opciones Y luego Con pura opción Fui Por balizas Y esto Y bueno El equipo mío ganó Bien El resultado 16 kills Efectivas Y 8 balizas Tampoco es que no voy por balizas Mira De mi equipo Fui el que más hizo kills Y el que más balizas buscó De verdad que Esto lo recomiendo En extremo Esta combinación Si Vamos a ver Los enemigos Tenían opción Ocho coches Por allí Meca 3 Newton También Es una vaina Muy pero muy efectiva Mi gente Déjame tu opinión ¿Qué te parece? ¿Lo usarías tú Si tienes una opción En tu hangar Sí o no Y por qué no O por qué sí O qué le cambiarías Para que sea más efectivo Nos vemos en un próximo episodio Se les quiere un montón Bye bye